Voy buscando en las sombras de mi camino A la dueña de todas mis esperanzas Sufriendo la tristeza de mi destino Desafiando el cansancio de las distancias Desafiando el cansancio de las distancias A pesar de los vientos y la negruda Mis pupilas atisban las lejanías Pues sé que tus caricias y tus ternuras Escucharán mis versos y serán mías Escucharán mis versos y serán mías Huracán de mis noches, tú que me viste Cruzar mis soledades sin una estrella Dile que hace tiempo vivo muy triste Y que sufro en silencio solo por ella Y que sufro en silencio solo por ella Río que monte abajo vas murmurando Cuéntale la ternura con que la quiero Dile que hace tiempo vivo esperando Que retorne a mis brazos porque me muero Que retorne a mis brazos porque me muero Que retorne a mis brazos porque me muero ¡Gracias! Gracias.